Hola a todos, un cordial saludo. Soy Javier. Agradezco al Centro de Relevo por brindarme la oportunidad de comunicarme libremente. Esto ha sido muy importante. Muchas gracias, Centro de Relevo. Quiero invitarlos a que vean el Facebook Live del Ministerio TIC. El próximo 30 de septiembre a las 11 am. Vamos, vamos todos a celebrar juntos los 20 años del Centro de Relevo. Gracias, hasta luego.